Hola y bienvenidos, hoy me encuentro en estas hermosísimas cascadas que ya en un video anterior habíamos hablado sobre ellas pero nuevamente estoy aquí para mostrarles muchísimo más que quedó faltando en el video anterior de Payandé bueno, estas son las cascadas de Chicalá como pueden ver en las imágenes majestuosas, simplemente espectaculares para que vengan a departir con su familia muy apreciadas últimamente por toda la viralización que han tenido en Youtube y en diferentes redes sociales antiguamente de pronto un poco desconocidas para algunas personas del centro del país pero ahora gracias al auge de las redes sociales han tenido muchísima difusión y por eso me encuentro nuevamente aquí en las cascadas de Chicalá o cascadas de Payandé para hacerles un recorrido mucho más completo y mucho más extenso de pronto que no se me escapó en el video anterior entonces aquí estoy nuevamente para hacerles un recorrido un poco más detallado bueno, les comento, estas cascadas se encuentran en la vereda La Mesa del corregimiento de Payandé del municipio de San Luis en el Tolima y tienen un fácil acceso, están muy cerca de Ibagué y por eso los invito a todos para que vengan a departir aquí con su familia y a pasar un rato muy ameno la verdad es que hay cascadas o pozos que son digamos como para los niños y hay otras que son más profundas ya como para de pronto una persona adulta para que haga clavados y todo eso en este momento les voy a mostrar desde donde arranqué que fue desde Payandé para mostrarles el camino para que tengan un fácil acceso a estas hermosísimas cascadas entonces vamos a salir desde aquí desde Payandé y nos dirigimos hacia las cascadas se encuentran muy cerca de acá del corregimiento de Payandé y hay dispuestas mototaxis en el parque central que los pueden llevar si de pronto no conocen el camino entonces le pueden preguntar a cualquier persona que habite aquí en este municipio y cualquiera le puede indicar cuál es la vía para llegar a las cascadas de Chicalá bueno, entonces arrancamos de acá del parque principal apenas son unos pocos kilómetros lo único es que si la carretera, o sea, no está por donde estamos pasando en este momento porque esta sí tiene pavimento sino yo la desviación hacia las cascadas digamos que está la tierra, o sea, no tiene pavimento pues sin embargo no presenta mayor grado de dificultad inclusive es usada para las personas que practican el ciclismo de montaña entonces no presenta ninguna dificultad nos dirigimos aquí por la zona comercial de Payandé se encuentran diferentes establecimientos de comercio lo cual ustedes pueden aprovechar para abastecerse de algún producto alimento que necesiten llevar elemento que necesiten para pasar un momento más agradable allá en las cascadas como por ejemplo un bloqueador o tal vez un repelente para los zancudos o bebidas que necesiten llevar cualquier cosa que puedan adquirir aquí en el municipio es perfecto bueno, entonces salimos la vía que va hacia San Luis y nos desviamos en la siguiente entrada después de este hotel que ven aquí a mano izquierda luego continúan un poco más y a mano derecha se encuentra una valla inmensa que los conduce directamente hacia las cascadas ahí en las cascadas hay mayor afluencia de visitantes lo que son los fines de semana y mucho más tiene un buen festivo pero entre semanas se encuentra un poco más solo esta es la valla a la que me refería donde dice cascadas de Payandé por ahí doblan a mano izquierda y continúan derecho siempre van a encontrar muchas personas transitando por la vía entonces no hay ningún problema como les comentaba la vía está digamos que no tiene pavimento pero pues no presenta ningún grado de dificultad simplemente ustedes sigan la vía y pues no digamos no representa ningún peligro no tiene ningún problema cuando ya hayan transcurrido unos pocos kilómetros encontrarán esta quebrada la cual atraviesan sin ninguna novedad fácilmente y ya pues prácticamente es un trayecto muy corto para encontrarse ya en la entrada de las cascadas ahí en las cascadas o sea en la entrada de las cascadas encuentran una o sea encuentran muchos víveres encuentran bebidas heladas encuentran también servicio de restaurante también digamos que hay parqueadero para motos y para carros hay vestier bueno digamos que tiene una buena infraestructura para que ustedes puedan dejar ahí sus pertenencias y cualquier cosa que puedan requerir ahí la pueden encontrar la entrada solo cuesta 10 mil pesos y el parqueadero pues también hay que cancelar pero es una cosa muy poquita 2 mil pesos algo así bueno la cuestión es que ahí continúan el trayecto caminan un poquito más no es mucho es un trayecto corto pues aprovechan para admirar el paisaje y disfrutar del clima tan agradable yo consideraría que es mejor venir un día entre semana puesto que no hay tanta gente entonces es un plan muy recomendado ya cuando empiezan a el sendero que conduce directamente hacia las cascadas está claramente definido está perfectamente señalizado y solo deben seguir el sendero bueno el plan de venir hasta aquí es muy apto para toda la familia para los niños para las personas de pronto ya de una edad avanzada bueno en general es apto para toda la familia les recomiendo muchísimo que vengan hasta acá y que pasen un rato agradable y que se directan en la compañía de sus amigos y de su familia llevo todos los videos que subo en el canal entonces les recomiendo mucho que se suscriban que le den like y que me ayuden a compartir para que de esta manera muchas más personas se enteren de todas las bellezas que tiene Tolima y que lo más importante es que están muy cerca de nuestro lugar de donde vivimos entonces muy recomendado para que todos vengan y para que la gente se entere pues hay que compartir el video bueno muchísimas gracias por ese apoyo para todos, todos, todos los seguidores y todas las personas que siempre me siguen en mi canal bueno seguimos aquí la caminata por este sendero ya empezamos a escuchar el sonido del agua de las cascadas entonces en unos pocos instantes nos encontraremos ahí en el sitio bueno y como es por todos conocido en este momento nos encontramos en verano entonces el nivel del agua no es muy alto pero digamos que de cierta manera es bueno ya que de esta manera muchas personas que tienen niños pues los pueden traer aquí a bañarse y no corren ningún riesgo entonces si la persona viene en otra época del año que está viviendo seguramente irá a encontrar las cascadas muchísimo más cargadas de agua pero en este momento por cuestiones del verano está bajo el nivel del agua pero pues de todas maneras se forman los pozos entonces las personas se bañan en los pozos donde cae toda el agua que va bajando de las diferentes cascadas que a propósito si no estoy mal en los datos son 7 pero solamente están habilitadas hasta la número 6 algo así tengo entendido entonces si me equivoco me pueden corregir en los comentarios entonces les presento estas son las cascadas esta es la que está en la parte inferior que es como conocida como la cascada del oasis se recomienda que las personas primero vayan y conozcan pues todo el sendero que lleguen hasta digamos hasta la que está en la parte superior para que de esta manera decidan en cual quieren bañarse bueno por todo el camino encontramos letreros que nos informan en que cascada nos encontramos estas que les estoy mostrando ya es la cascada número 2 la que se ve en las imágenes y pues desde aquí se ve digamos la parte de abajo donde está la gente bañándose la realidad es que cada cual escoge en que cascada se quiere bañar o en que pozo se quiere bañar bueno el ambiente estaba delicioso el clima estaba genial pues había gente pero no en demasía no había gente así en demasía y igual nosotros llegamos sobre el mediodía entonces la que les estoy mostrando en las imágenes es la cascada que está en la parte de abajo nosotros nos encontramos en el segundo digamos en el segundo nivel y nos disponemos a hacer la caminata hasta la parte superior pues para conocer y para mostrarles todas las todos los pozos que encontramos aquí en este bello lugar bueno seguimos avanzando ya que la idea es mostrarles todo el recorrido y mostrarles todos los pozos todos los chorros todas las cascadas que podemos encontrar aquí en este hermosísimo lugar yo espero que en serio se animen a venir y atraer a toda su familia para que tengan aquí un rato de esparcimiento y que puedan pasar un momento muy agradable bueno seguimos ascendiendo ya en un momento les mostraré la siguiente cascada o el siguiente pozo bueno por algún motivo estaba cerrada la tercera entrada entonces pasamos a la cuarta y quinta esta que les estoy mostrando en las imágenes ya es la sexta pero la estoy tomando desde la parte inferior entonces bueno aquí me detuve en la quinta la quinta en el quinto pozo desde aquí les estoy mostrando porque es que hay entradas que estaban digamos que en mantenimiento entonces por ese motivo no pudimos acceder creo que a la tercera y a la cuarta no pudimos acceder entonces pasamos directamente a la quinta y sexta bueno aquí me detuve un momento a mostrarles este bello panorama a mostrarles todo lo que es esta cascada en sí hay unos chorros que son muy bonitos unas caídas de agua muy hermosas espero que se animen a venir y que conozcan este bello lugar también que se suscriban a mi canal que le den like y que compartan este video bueno aquí hay atención al público desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde pero ya a partir de las cuatro de la tarde empiezan a sugerirle a la gente que ya vaya digamos preparándose para salir ya que ya se acerca la hora en la que pues empiezan a sacar a las personas que se encuentran en las cascadas entonces para que tengan esto en cuenta es mejor llegar bien temprano para que puedan disfrutar muchísimo más todas las actividades que se pueden realizar aquí en este hermoso lugar esta toma la hice ya cuando ya todo el mundo había salido que ya quedó solo que ya era como las cinco y media entonces esta toma la hice en este momento bueno muchas gracias por haber visto el video completo muchas gracias por haberme acompañado hasta este punto espero que les haya gustado toda la información que les llevé espero que les gusten todas las imágenes que grabé para ustedes espero que se suscriban que le den like a mi canal y que me sigan apoyando para poder seguir llevando muchísimo más contenido también que me ayuden a compartirlo y que en los comentarios me digan que más quisieran que les mostrara aquí en Payandé y aquí también en el Tolima bueno muchas gracias y entonces nos vemos en una siguiente entrega muchas gracias para todos muchas gracias y nos vemos en la siguiente entrega y nos vemos en la siguiente entrega